En este video yo te voy a hablar sobre Bitcoin y las criptomonedas. Ahora, puede ser que tú no veas este video porque pienses que el mundo de las criptomonedas es muy complejo y no es relevante para ti. O posiblemente pienses que tú ya eres un experto en las criptomonedas y este es un video de esos típicos donde se habla en contra de las criptomonedas. No, yo te prometo que este video va a ser muy fácil de entender y te va a dar una perspectiva distinta a las demás. No soy un experto en las criptomonedas, pero sí que tengo muy buen conocimiento y experiencia en los mercados financieros. Como ustedes sabrán, yo trabajo en un grupo bancario de inversiones desde hace ya más de 7 años. Eso no significa que esté correcto o incorrecto, significa que les puedo dar una perspectiva distinta a las demás y la más neutral posible. Así que esa es mi meta, darte conocimiento y mi opinión. En fin, yo creo que nosotros estamos viendo una verdadera revolución en el mundo de las divisas gracias a Bitcoin y las criptomonedas. Las divisas nacionales como el dólar, el euro, el peso mexicano, argentino y demás son monedas emitidas por los gobiernos de esos países. Eso significa que estos gobiernos y bancos centrales tienen un monopolio en cuanto a la oferta como la demanda de estas monedas. Si al banco central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, le da la gana, ellos pueden imprimir miles de millones de dólares. Y si les da la gana, ellos también pueden comprar miles de millones de esa misma divisa. Hoy en día, el dólar es la moneda más importante de todo el mundo. Aquí en este gráfico verán en qué monedas se hacen las transacciones mundiales. Y como verán, el dólar domina con más del 60%. Esto significa que tenemos una moneda, el dólar, que domina la mayoría de las transacciones mundiales y tenemos a un banco central que tiene un monopolio sobre esta moneda. Así que ya se imaginan el poder que tiene el banco central de los Estados Unidos, la Reserva Federal. Es el banco central del mundo. Pero ahora enfoquémonos en las divisas como el dólar. Un dólar es simplemente un pedazo de papel y en tu cuenta bancaria es simplemente un número digital. Este dólar, ese pedazo de papel, tiene valor porque los gobiernos le dan valor. Y nosotros, en conjunto, seguimos las reglas del gobierno. Ese dólar objetivamente no tiene ni un valor. Tú no puedes ir a intercambiar un dólar a un banco central por algo. Antes se podía. Hasta la década de 1970, un dólar era intercambiable por un monto de oro. Al ser respaldado por el oro, eso al menos hacía que no se pueda imprimir tantos dólares, ya que el oro es un metal escaso. Pero desde esa misma década, 1970, el dólar y todas las monedas nacionales en el mundo son las que se llaman monedas fiat. Eso significa que esos pedazos de papeles y esas cifras en tu cuenta bancaria solo tienen valor porque el gobierno dice que tienen valor. No están respaldados por nada más que eso. Así que, demos un paso atrás. Los bancos centrales tienen un monopolio sobre las divisas en el mundo y ellos pueden manipular el mercado de la manera que ellos vean conveniente. Tienen un poder bárbaro. Yo no estoy diciendo que esto sea malo, ni que es bueno, ni que es un peligro, porque algo aún más importante es que los gobiernos tienen acceso a todo un ejército y ellos lo pueden usar de la manera que ellos vean conveniente. Pero el problema de todo esto es que si ellos imprimen dólares como se ha hecho últimamente o caen manos de políticos irresponsables, estamos fritos. Ahora, yo digo que los bancos centrales tienen un monopolio sobre las divisas porque no hay otra alternativa a las divisas. En un monopolio, tú solamente puedes usar un producto o servicio. No hay alternativa. Claro que podemos usar las divisas de otros países en vez de usar el dólar. Pero acuérdense, estas divisas también son emitidas por un banco central y no pueden ser intercambiadas por nada. Son también otros pedazos de papel. En fin, seguramente una pregunta que ustedes tienen es pero si un dólar valía su peso en oro antes, de 1970, ¿acaso no podemos comprar oro? En teoría, claro que sí, pero en la práctica no es tan fácil usar el oro. El oro es un metal altamente regulado en los mercados financieros y tú no lo puedes usar para comprar o vender cosas. No puedes comprar comida en un supermercado con oro, por ejemplo. Es más, intercambiar oro o llevarlo de un país a otro es altamente regulado o a veces contra la ley. Claro que se puede invertir en oro, pero este oro normalmente está en alguna bóveda en Suiza o los Estados Unidos. Así que lamentablemente no hay mucha alternativa. Al menos eso era hasta que se creó Bitcoin. Bitcoin fue creado exactamente con ese propósito de quitarle el monopolio a los bancos centrales de este mundo. Bitcoin, por definición, no es una divisa que se puede imprimir o manipulear. Fue creada con un monto máximo de 21 millones de bitcoins que puede haber en existencia y el precio de Bitcoin es determinado exclusivamente por la oferta y la demanda. Las otras criptomonedas tienen algunos otros beneficios, pero en general el concepto es bien similar y Bitcoin es la criptomoneda dominante. En fin, la creación de Bitcoin y la tecnología detrás de las criptomonedas para un nerd de las finanzas como yo es verdaderamente una invención genial. Les prometo que no voy a entrar a detalles sobre el blockchain o cosas técnicas para no aburrirlos, pero algo que hay que reconocer es que Bitcoin tiene una tecnología de punta donde uno puede transferir bitcoins de un lado al otro de una manera organizada, anónima y eficiente. Mucho más organizada que el sistema de transferencias bancarias actual. Eso no lo discute nadie. Todo el mundo financiero acepta y entiende que Bitcoin es tecnológicamente mucho más avanzado que cualquier moneda nacional y cualquier sistema de transferencias. En fin, seguramente ustedes no se van a esperar esto, pero yo no soy dueño de ningún Bitcoin ni otras criptos. Vendí lo poco que tenía el año pasado para invertir en la bolsa durante la caída del mercado. Y la pregunta del millón es, ¿compraría Bitcoin? Y la respuesta es que no. Como les decía, la tecnología y la teoría de todas las criptomonedas es una que me fascina. Yo conozco cómo funciona el sistema monetario y bancario actual y les puedo decir que es uno anticuado y sesgado. La tecnología de las criptomonedas es muchísimo más avanzada y es una que se va a implementar en el sistema bancario actual. Eso no lo dudo. Los bancos centrales van a implementar un sistema de blockchain y van a tener su propia moneda con una versión cripto como en la China con el yuan digital que ellos planean lanzar. Pero Bitcoin en sí, para mí, no significa nada. Hay cientos de distintos tipos de criptomonedas en el mercado. Bitcoin es la más grande y la que el mercado ha determinado como más legítima, pero Bitcoin está lejos de ser una moneda reconocida por los gobiernos. En esta imagen, ustedes pueden ver una lista de todas las criptomonedas más grandes que existen en el mercado. Eso me lleva a mi primer crítica que tengo contra Bitcoin. Como les decía, mucho antes existe una cantidad limitada de 21 millones de Bitcoin, pero no existen límites de cuántas criptomonedas puede haber en el mercado. Hay cientos de distintos tipos de criptomonedas y van a seguir surgiendo muchas más que son tecnológicamente mejor que Bitcoin. Por lo tanto, no hay nada que determine que Bitcoin es la mejor, es la más desarrollada y la que domina, pero en el futuro puede ser que otra criptomoneda sea la que domine. Otro problema que yo tengo es que Bitcoin no está regulado. Miren, yo sé que Bitcoin se creó para ir en contra de los gobiernos y bancos centrales, pero esto es lo que me preocupa. Les garantizo, los gobiernos van a regular a Bitcoin y van a controlar las transacciones. Lo bonito de Bitcoin y la tecnología de blockchain hace que tú puedas mandar criptomonedas de una persona a otra de manera completamente anónima. Esto atrajo a muchísimas personas que no quieren pagar impuestos o que consiguieron su dinero de una manera irregular. Es más, este es un verdadero sueño para este tipo de personas. Por lo tanto, esto va a significar que los gobiernos van a empezar a regular las transacciones. Ellos quieren combatir el crimen, pero quieren asegurarse más que nada que la población pague sus impuestos. Este tipo de regulación ya existe en el mercado. Bitcoin es ilegal o altamente regulado en muchos países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Canadá, China, Rusia, Egipto, Vietnam y Pakistán. Ya se ha hablado que va a haber más regulación en países como Hong Kong y los países europeos. Por ahora, los Estados Unidos han mantenido una posición relativamente positiva sobre Bitcoin. Al menos hasta ahora. El gobierno está proponiendo una regulación donde tú vas a tener que identificarte cada vez que transfieras Bitcoin. Si toda esta regulación pasa, esto va a causar una interrupción muy grande en el mercado de Bitcoins y probablemente haya una volatilidad tremenda cuando esto pase. Otra razón de por qué no invierto en Bitcoin es porque yo creo que hay comportamiento muy irracional con los Bitcoins. No estoy diciendo que hay una burbuja, ojo, pero yo estoy viendo un comportamiento de una burbuja. Una de las señales de que existe una burbuja financiera es que hay demasiados especuladores en el mercado que compran sin saber exactamente qué están comprando. Conozco a muchas personas que no saben cómo funciona el mundo de las criptomonedas, pero tienen Bitcoin. Nunca han invertido en acciones o en otros productos financieros, pero tienen Bitcoin. Estas personas compraron Bitcoin simplemente porque les pareció una buena idea. Esta es una muy mala señal. Cuando uno invierte su dinero, sea lo que sea, uno debería saber qué es lo que uno está comprando y entender sus valores fundamentales. El hecho que haya gente que tiene Bitcoin porque les pareció una buena inversión, me deja muy preocupado que Bitcoin y las demás criptomonedas sean una burbuja. Y eso me lleva a una de las razones más importantes de por qué no invierto en Bitcoin, su volatilidad. Bitcoin ha estado en repente subidas de precio a caídas meses después. Eso lo vimos desde que empezó Bitcoin y desde que se hizo más y más popular. Hasta hace muy poco, Bitcoin llegó a sobrepasar los 40 mil dólares, para luego caer días después hasta casi llegar los 30 mil dólares. Esta volatilidad es algo que yo al menos no puedo tolerar. Hay otros inversionistas que sí la toleran, pero yo no. Muchos argumentan que Bitcoin va a subir muchísimo porque esto se está popularizando más y más. Es decir, que se ha vuelto más fácil transferir Bitcoins y hasta se puede comprar ciertas cosas usando Bitcoin. Es probable que esta tendencia continúe y es probable que la mayoría de las tiendas reciban Bitcoins. Pero yo creo que van a haber obstáculos como la regulación. Y hablando de su volatilidad, yo sé que muchos me van a decir que esta volatilidad es normal, pero que va a seguir subiendo hasta la luna. Hasta el banco JP Morgan dice que puede llegar a valer 147 mil dólares. Puede ser, nadie sabe. Muchas de las personas argumentan que Bitcoin va a subir porque el banco central de los Estados Unidos ha estado imprimiendo muchísimos dólares. Como les dije, la razón por qué Bitcoin fue creado fue para tener una moneda eficiente e independiente del monopolio de los bancos centrales. Ahora, el simple hecho que fue creado con ese propósito no significa que tiene un valor intrínseco u objetivo. No, precisamente como el dólar nosotros le damos valor a Bitcoin por la oferta y la demanda. Les decía que un dólar es un pedazo de papel respaldado por la autoridad del gobierno de los Estados Unidos. Y no solamente eso, a cualquier lugar que vayan en el mundo les van a recibir sus dólares. Bitcoin no está respaldado por absolutamente nada y ninguna autoridad lo reconoce como moneda intercambiable. Por lo tanto, yo prefiero tener mi dinero en una moneda reconocida, con menos volatilidad y de un gobierno serio y con mucho poder como los Estados Unidos. Si pasa cualquier cosa, al menos uno le puede reclamar al gobierno. Mientras que si pasa algo con Bitcoin, ¿a quién le vas a reclamar? Y eso me lleva a la última razón y son los fraudes, las manipulaciones y los hackers. La falta de regulación, autoridad y seguridad es lo que también no me atrae de Bitcoin. Yo sé que, en teoría, no debería haber ningún problema con Bitcoin y que la tecnología es de la más segura. Pero en la práctica, no es así. Hay un sinfín de casos donde han hackeado a gente, han chantajeado a gente. Existe muchísimo fraude dentro del mundo de las criptomonedas. Pero eso me lleva a preguntarles a ustedes, ¿qué opinan sobre esta explicación? ¿Conocen a alguien que está convencido en invertir en Bitcoin y que va a subir? Compartan este video con esa persona para que esa persona nos dé su opinión. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos YouTubers. Y les mando un saludo desde Suecia.